¿Cómo se ha hecho la reunión? El 3 de septiembre, que ya está autorizado, para que la gente que quiera venir a acudir a ella, pues cuanto más mejor. Y vamos de cara ya al 30 aniversario, que es lo que queremos, preparar muchas más cosas y se harán muchas más actividades. De mucho yo aconsejaría que la gente fuera un poco más limpia, porque es una vergüenza. Nosotros nos hemos encontrado, no nos ha pasado nunca, pero al verlo hoy demuestra que la gente no tiene responsabilidad de retirar las cosas. No pasa yo creo que en ningún país del mundo, nada más que aquí en España, la guarrería. Hemos cogido 11 sacos, de esos grandes, que nos los ha dado el ayuntamiento, que estaban los sumos dejados allí para que vayan a recogerlos y tal. Y hemos estado prácticamente hora y media, casi dos horas. ¿Y por qué zona habéis estado? Hemos estado por la zona de la feria. Es donde más va la gente, donde hacen el botellón, camioneros que paran por allí, gente que se va por allá a pasar a lo mejor un ratejo y tal. Pero bueno, lo que hacen es, podrían coger esas botellas, esos vasos y todas esas cosas que hay allí, meterlos en unas bolsas, que creo que hay algunos contóneres también puestos, y tirarlos ahí. No tirarlos en, me prefiero por el medio ambiente, tanto que se lucha por el medio ambiente, porque la gente se preocupe, que es que ni se preocupan por eso. Bueno, también aconsejaría mejor, si pudiera el ayuntamiento poner más contenedores en las zonas estas donde hacen botellón y tal, o la gente que hace botellón, me parece muy bien que hagan botellón, si es respetuoso, pero que tengan un poco de conciencia, coger esas cosas y tirarlas luego en los contenedores. También sería una buena labor, también sería una buena labor, también sería una buena labor, que la gente esta que castigan porque hacen a lo mejor pequeñas faltas, me refiero de, vinieran a recoger por la mañana, los domingos, un poquito, si no pasa nada, ¿entiendes? Y fresquito y tal, lo voy a contar el caso. ¿Es la primera vez que lo hacéis? Es la primera vez que lo hacemos, sí, es la primera vez que hacemos, es una cosa que se acordó en la junta nuestra que tenemos aquí, como mucho más actividades que puedan ser, ¿entiendes? ¿Y satisfecho de haber puesto botellón? Sí, completamente, a Sama está satisfecho de haber hecho esta labor, que también lo pueden hacer otros colectivos, que creo también hay más colectivos, más asociaciones y tal, son labores de colaboración con el pueblo, porque el pueblo se merece también colabore en estas cosas, oye, son labores buenas, yo lo veo bien, o sea, no, no, o sea, no, quiero decir, no hay ningún desprecio el poder coger nosotros la basura del pueblo, de mucha gente que la tira, porque la gente por lo menos tiene conciencia y tal, nosotros como mayores, pero ya he visto que han hecho también otras veces en la plaza, ha habido ahora, han venido los de Resuelo hace poco, corcizando ya a los niños pequeños, pues también hay que conocer a los niños pequeños de pequeñitos, que cogen, y si cogen una bolsa, pues que la tienen la papelera delante de sus padres, que se les enseñe todas estas cosas, van a coger y coger la bolsa, ¡pum! la tiro aquí, con incluso el tabaco también, que yo vi toda la gente que va fumando y tiran los cigarros a la calle, si tienes un sitio donde lo puedes tirar, no te digo una papelera porque le puedo pegar fuego, pero creo que ahí 100 y 0 está bien donde se puede hacer. Gracias.